Pero nos han pedido muchas, muchas de muchos años atrás y a lo mejor en cachitos vamos a ir haciéndolas, ¿verdad? Algunas que no tenemos el tiempo suficiente, pues, total, nos dieron permiso hasta las 4 de la mañana, ¿verdad? Era bueno, ya saben, era sin una multona, ¿eh? Y bueno, bueno, ¿qué pasó? 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 ¿Nomás fueron 3 horas? Híjole, qué mal medida. No, pero ahora van a ser 3 horas y un minuto. No, de verdad, gracias, gracias. Ah, ya saben, hay que ponerle verbo aquí el asunto. Lo que pasa es que, mire, tengo que hablar un poquito porque a lo mejor están de los entumidos ahí los algunos instrumentos, pero bueno. ¡Vámonos! Así es de que a darle. Y ahora sí que hasta que Dios disponga y vamos, nuevamente. ¡Vámonos! Así es de que a darle. Gracias por ver el video. 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 Gracias.